El misterio de relaciones exteriores de China informó a la prensa agritada en Beijing sobre la quila al exterior del presente chino Xi Jinping, que desde hoy martes y hasta el sábado lo llevará a visitar tres países del Medio Oriente, Arabia Saudí, Egipto e Irán, respondiendo a las invitaciones cursadas por sus respectivos jefes de Estado. De acuerdo con la Cancillería, estas visitas tienen como objetivo impulsar el compromiso constructivo en la región y trazar las pautas de su desarrollo futuro. El presidente chino Xi Jinping comienza su importante gira por el Medio Oriente en Arabia Saudí, el principal proveedor de petróleo crudo de China en África y Asia Occidental. En tanto, China es el segundo socio comercial de Arabia Saudí. En Riyadh, Xi Jinping se reunirá con el rey Salmán Bin Abdulaziz Al Saud y presenciará la firma de una serie de documentos de cooperación. En Egipto, la segunda parada del recorrido, Xi Jinping, el primer dignatario chino que visita esta nación en 12 años, será recibido por el presidente Abdel Fattah al-Sisi. Además, intercambiará con el primer ministro egipcio y miembros de su gabinete. Beijing y el Cairo celebran este año el aniversario 60 del establecimiento de relaciones diplomáticas. El periplo del líder chino concluye en Irán, donde mantendrá conversaciones con su homólogo Hassan Rouhani, sobre el desarrollo futuro de los nexos bilaterales. El principal objetivo de la visita del presidente Xi es consolidar la tradicional amistad, fortalecer las relaciones bilaterales e impulsar la comunicación cultural. Creemos que la visita tendrá un impacto significativo y duradero en las relaciones de China con los tres países y el resto de las zonas de la región. Durante la visita, el presidente Xi se comprometerá una mayor comunicación con sus tres homólogos en materia de relaciones bilaterales y en grandes cuestiones internacionales, buscando conjuntamente promocionar la paz y la estabilidad en la región y en el mundo.